¿Qué tal? Soy América Montoya y les saludo con gusto desde el estado de Tlaxcala con el Pulso de la Información. Al develar el monumento del Beato Juan Pablo II en el boulevard que lleva su nombre en la ciudad de Huamantla, el nuncio apostólico de México, Christophe Pierre, pidió a los feligreses de Tlaxcala retomar el Evangelio de Jesucristo que predicó el extinto Papa en todo el mundo para superar los problemas de violencia e inseguridad por la falta de valores morales. El representante de la Iglesia Católica recordó las dos visitas que Juan Pablo II realizó a México en las que dijo, me voy pero no me voy, me voy pero no me ausento, pues aunque me voy, de corazón me quedo. De lo que hace la Iglesia ante los problemas de inseguridad, dijo que predican el bien y cada uno de los habitantes debe aportar un grano de buena voluntad y también dejó la recomendación de ser fieles a los valores extraordinarios como la familia y la Iglesia debido a que la fe nos puede salvar. Gracias por su atención. Hasta la próxima desde Tlaxcala. Gracias. Gracias.